sinceramente, pero bueno, de hecho es que estamos en Brawl Stars gente voy a jugar lo más corto posible porque ya he grabado esto y se me ha cortado la grabación no sé por qué, sinceramente no sé por qué, pero bueno vamos a jugar con tres personajes que son el Barry, la Tara y el Crow así que vamos a comenzar con Barry y vamos a comenzar en lo que viene siendo es que no sé qué modalidad es buena para este personaje así que, qué les parece si jugamos un atraco, vamos a jugar un atraco, vale un atraco para ver qué tal nos va a jugar este personaje bueno, Brawl Stars es un juego muy bueno, muy interesante ya que tiene distintas modalidades por así decirlo y esa modalidad es a diferencia del Chikoko que no sé por qué no meten unos mapas o por lo menos remasterizan sus mapas tienes distintos mapas, así que puedes jugar la misma modalidad pero en... no, 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 no no, 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 no vamos a llamarlo así sus ataques normales se cargan sus ataques normales son estas escopéticas y su booty se carga automáticamente a diferencia de los demás personajes que su habilidad especial se carga haciendo daño esta se carga automáticamente o sea según va pasando el tiempo mi habilidad está cargando pero todos los demás personajes tienen que hacer aunque sea uno de daño si si quieren cargar la habilidad si no hacen nada de daño solía no dios mío me cago en todo solía no se carga y eso sinceramente es un fastidio debería atacar no sé por qué no había atacado pues yo voy a meterme sinceramente que soy tonto me están atacando en mi caja bim 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 tengo creo que puedo si yo estoy solo aquí puedo tumbarla creo que puedo tumbarla creo que puedo tumbarla creo que puedo tumbarla vale los deje 32 no sé están 27 no sé quién está en nuestro campo bueno ya lo mataron creo que podemos ganar esta partida si si mis compañeros son buenos tengo buenos compañeros eso me agrada me agrada me agrada no somos personas que voy mal ni mucho menos bien 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 estamos ganando bien estamos ganando bien atacamos lento pero atacamos dios mío porque qué le pasa esto qué le pasa esto no sé por qué también digo que no jugamos mucho con este tío no tío no tío no bueno bueno el daño que nos acabamos de tragar el daño que nos acabamos de tragar aquí ha sido monumental donde se mete a este personaje ya valimos ya valimos ya valimos ya valimos ya valimos es que claro si se mete a este personaje ya hemos muerto perdimos por mi culpa si soy sincero porque no sé por qué falle tantas veces la misma habilidad especial he sido como un poquito estás bien pendejo bien pendejo me voy a jugar otra vez quiero dejar que sea con una victoria quiero dejar que sea con una victoria la otra vez subimos cerca en lo que fue por mi culpa vale en el momento de meterme al ataque no no me fue muy bien es que ya le digo creo que este personaje como recién lo desbloqueé no he jugado mucho tiempo con con pero qué ya tan rápido tiene una habilidad especial déjanos con lo uno ya valimos venga 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 bien 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 eso es lo que tengo que estar haciendo que es atacar 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 y meterme en estas tengo miedo porque este personaje es un personaje que me molesta bastante vale vale porque si llega a cargar su habilidad son unos vampiros que me han hecho para sangre lo regenera vale vale no quise yo voy a intentar atacar su caja creo que entre más cerca este más daño algo así que que soy tonto justo de arraparse en los dos me cago en todo pero bueno es que tengo campo libre ya sé que hace un momento tengo que tirar mi habilidad para adelante y puedo atacar con completa libertad tengo que tener cuidado con la habilidad de ese personaje porque su habilidad es ah yo tampoco yo pensaba que era un enemigo vale ahí lo mató mi compañero pero qué pasa compañero tengo miedo por la piper porque donde se tira el ataque que nos revienta guau chaval ven a reventar a mi hola 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 qué está pasando bueno 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 lo que le acabo de hacer me maté a uno estoy ahí molestando un rato es que sinceramente no sé por qué estoy resistiendo tanto si soy bien sincero hola no 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 la habilidad la habilidad no me moleste chaval bueno bueno en esta me tengo que agarrar el mp sí o sí me tengo que agarrar el mejor personaje soy el que ha hecho más daño creo yo o sea creo que me ha hecho más skills aquí yo me meto aquí yo me meto aquí yo me meto bueno bueno es que esta partida sí pinta mucho mejor esta partida sí pinta bastante mejor eh mis compañeros están entiendo al ataque al 100% yo me estoy metiendo y no sé cómo destrozando ya es que me meto yo y ya ganamos compañeros si me ha dado buenísima buena esto que quería una partida bien relajada por poco no me saqué el estelar yo bueno por lo menos subimos de rango que eso es importante porque me dejó unas llevecitas y también me llevo lo que ven siendo estos points estelares esos se utiliza para estas mega cajas que supuestamente son las que irían traer mejor y voy a jugar con Tara que es esta aquí la otra vez la otra partida que jugué la gané con Tara eso es bueno eso es positivo lo malo es que se me borró no sé por qué el video se me borró solo en este momento sé que estoy viendo el coso de grabar ustedes también lo están viendo ahí lleva como tres minutos de grabación pero en este mal ya estaba terminando el video cuando iba a hacer la despedida vi que de un momento a otro ya no lo tenía y yo como que que acaba pasa aquí tengo aquí un gran problema porque de enemigos tengo al al car que es ahí ese persona ahí y su problema es que quita bastante y yo no soy un persona que tenga mucha vida que digamos así que contra mí va a ser un gran problema otro gran problema va a ser el eso eso que está ahí este pequeño personaje el dynamite porque como se tira por el porque donde metí ahí me hago yo ahí me hago yo mira 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 mi vida por favor compañeros compañeros ahí era la oportunidad perdón no les expliqué que va mi habilidad ni mis secundarias mi habilidad es tirar un agujón negro que los une a todos con el cual sean buenas oportunidades especialmente para esta enfermedad ya que el que tiene más más gemas pues lo atrapo y pues mi compañero lo mata cojalo cojalo tú cojalo tú bien 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 voy a ver si sale otra para cogérmela yo ahí vale eso es lo que yo quiero hacer alejarlo lo más posible de mí alejarlo lo más posible porque donde yo muera la cuenta atrás aquí tenemos bien 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 cuatro tres dos bien 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 buenísima buenísima le ganamos esto es lo que quería esto está bien esto si me gusta esto si es un video bastante mejor tenemos dos ganadas una perdida para mí es perfecto en estos momentos estoy jugando lo que yo quería juego mostrándoles la habilidad la habilidad especial y listo una victoria es que así se debería grabar bien listo siguiente personaje vamos con este personaje jugué y no gané ninguno jugué en este con mucho miedo con mucho miedo porque este personaje es más o menos vale es un personaje que está bien vamos a llamarlo es legendario si es bastante rápido eso si es rapidísimo este personaje es legendario que es el problemita que tiene que no tiene mucha vida entonces ese pequeño problema es un problema que fastidia ya que hacia muchos muchos adversarios lo que viene siendo una pelea frente a frente termina perdiendo y pues su habilidad tampoco sus básicos tampoco es que quiten mucho daño lo único característico es que envenenan y claro pues a la gente eso le fastidia un montonazo lo bueno es que de cerca quito de cerca quito más más daño y pues eso eso me ayuda bastantísimo pero que acabo que quien me mató no vi en que momento nos tiraron vale vale voy a intentar me matar a este de aquí que este molesta bastante y de cerca lo reviento bien voy a intentar atacar su caja vale esta es la habilidad especial bien me meto bueno 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 que eso esto aquí esto aquí no 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 y de eso no puedo cargar la habilidad pero toqué la caja bueno este personaje no es un personaje para esto ya que necesita un personaje fuerte un personaje que haga un daño brutal aunque me abrieron espacio y eso es positivísimo bien me maté uno me toca cargar mi habilidad especial esto es también algo bastante bueno personaje que como tiene un rango altísimo puedo molestar desde la distancia y eso fue madre fue madre fue madre y eso me favorece a mi un montón por ejemplo aquí yo estoy a la distancia por estar molestando su caja y con mi habilidad molesto muchísimo más yo como hago daño adicional y de cerca yo hago más daño prácticamente me voy a cargar su caja solo donde no me mate me cargo su caja solo perfecto 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 yo estoy aquí feliz mis compañeros están defendiendo bien esto es lo que me importa a mi claro con mi veneno hago un daño adicional agregado y de cerca meto las tres navajas aunque son plumas que si no estoy mal meto las tres plumas y mejor dicho me saco la partida yo solo contra la caja venga venga tú que intentas tú que intentas tú que intentas chaval listo voy a tirarme a ellos voy a tirar ganamos cierto si vamonos vamonos bueno yo aquí ya voy a despedir el video porque la otra vez que grabé sinceramente me facilitaron un montón ya voy a mostrar los semónicos con los que quería jugar los tres personajes que yo quería las tres victorias una derrota para mi perfecto espero que les guste el video de hoy no voy a seguir grabando porque luego estoy viendo que se me corta el video y no quiero eso así que espero que les guste el video espero que den like me gusta compartan se suscriban y si quieren más de este juego para que durante voy a seguir trayéndolo porque es un juego que me gusta bastante y pues me emociono grabándolo quiero la próxima de subir esto chau dan bueno supervivencia porque es una modalidad que es bastante divertida bastante entretenida y si sé jugarla bien es una modalidad en la cual podemos jugar y ganar increíblemente así que bueno gente yo me despido para que esté el video de hoy y pues ya para despedirme aunque tengo miedo de que se me corte la grabación vamos a abrir unas cajas pero ya pues para irse un poquito tengo cuatro nomás así que no es tan largo casi casi vale estos son potenciadores vale para mejorar los personajes para aumentarle el daño bueno no me ha salido nada de momento nada bueno lo único bueno es eso que me ha lio un tiquete de momento no tengo ningún personaje por potenciar y este no lo utilizo aunque dicen que es bueno y este tampoco lo utilizo es porque no me termina de convencer el personaje está ahí sinceramente no me gusta y voy a dejarlo quieto de momento así que muchas gracias por ver el video y espero que os guste el video y nos vemos en la próxima adiós no me gusta no me gusta